A toda nuestra people que está mirando Aquadance, aquí está en directo señora para todos ustedes el secreto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bésame y beso a beso por el cielo al revés Bésame Si no soy porque quiere el corazón Bésame Bésame, 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 como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a eso por el cielo Bésame Si no sé tu razón Porque tiene corazón Bésame Bésame así, sin compasión Quédate en mí sin condición Dame tan solo un motivo Y me quedo yo Y me quedo yo